¿Qué es la diferencia entre las economías de un país y otro? Hablamos de la diferencia entre las economías de un país y otro, en la forma de manejar también algunas cosas. Yo recordaba, contador Francisco José Romero, que en este país, por ejemplo, después de la revolución, sigue la postrevolución que es sangrienta, hasta que llega a protarco Elías Calles, que es el que pone orden. Luego aparece un hombre importante como el Lázaro Cárdenas, el general Manuel Avila Camacho, y el primer presidente civil, que es Miguel Alemán, que él empiece el despegue de este país. Y al acabar el sexenio, llega don Adolfo Ruiz Cortines, y lo primero que hace es devaluar. ¿Se acuerda usted? Bueno, usted es muy joven. Gracias. Pagábamos 8.65 el dólar. Así estaba firme. Con don Adolfo sube a 12.50. Y así siguió. Con don Adolfo, con López Mateos y Díaz Ordaz. Hubo un secretario de Hacienda que todos los mexicanos, sobre todo de aquella época, recordamos, recordamos con estimación a Antonio Ortiz Mena, porque fue un excelente secretario de Hacienda. Él fue el que impulsó el famoso desarrollo estabilizador. Él fue el secretario de Hacienda en tres sexenios. Es decir, llevaba también las cosas que los presidentes lo mantuvieron hasta Díaz Ordaz. Pero llega Echeverría y me parece que fue Hugo B. Margaín, el secretario de Hacienda. Y en uno de esos arranques que tenía don Luis, que eran frecuentes, un día dice, la economía del país se lleva desde los pinos. Y Margaín le renuncia automáticamente. Y ahí empieza el desorden. Ahí realmente empiezan las crisis, las devaluaciones. Con él se da la devaluación. La primera gran devaluación. La primera gran devaluación. Cuando se fue a 12 pesos. Entonces ocurre algo que se recuerda cuando se da a conocer la devaluación, el Congreso o los diputados de pie aplauden. Es el único país del mundo donde se aplaude una devaluación. El presidente Echeverría nos dice que no es devaluación. Todavía había ese juego. Y todavía hay juego de palabras. Efectivamente. No, no, no es devaluación. Estamos, el peso mexicano está flotando como flotan todas las monedas del mundo. Ya no es posible que el dólar tenga un precio fijo. Pero bueno, pues, con López Porteo llega como la gran esperanza. Viene el boom del petróleo cuando nos dice que nos acostumbramos a... A la riqueza. A la riqueza. A la riqueza. Sí, efectivamente. Pero termina muy mal también y deja al país maltrecho. Viene la nacionalización de la banca. Pues al final de cuentas la banca queda ahora en manos de extranjeros. Claro. Y yo creo que las últimas generaciones nacieron con crisis. Efectivamente. Hasta nuestros días. Claro, cuando se habla de Ortiz Mena de 46, estamos hablando de 23 millones de mexicanos. Hoy somos 130 o 120. Ya está, perdí la cuenta, ¿no? No es lo mismo que un país tenga 20 millones de mexicanos que tenga 120. Son problemas diferentes. Las necesidades aumentan, aumenta todo, ¿no? Pero, o sea, que no hemos... Hasta Ortiz Mena, aparentemente las cosas se llevaban bien, sobre todo con estabilidad. Bueno, la frase de desarrollo estabilizador, pues, contenía esa seguridad. Pero a partir de Echeverría las cosas se descomponen hasta los famosos errores de diciembre, ya con Cedillo. Claro. Luego vienen dos sexenios panistas. En fin, como que no nos ha dado tiempo de poner la casa en orden. Sí, efectivamente. Esa impresión me da, ¿eh? Sí, efectivamente. Por ejemplo, el sexenio de Eliseo López Portillo realmente fue, en la época moderna, en el México moderno, considero que es el que tuvo más impacto. Porque a partir de ese momento se petrolizó la economía del país. Usted recordará que cuando se descubren los mantos en Cantarell, o sea, se grita los cuatro vientos que tenemos reservas para 60 u 80 años, algo así. Inmediatamente la OPEP redujo sus precios, ¿sí? Hubo repercusiones también en el precio del barril en Estados Unidos. Y entonces, el país ya no pudo ser competitivo en la era petrolera. Sin embargo, a partir de ese momento, más del 70% de las utilidades generadas por petróleos mexicanos se van precisamente al erario público para absorber el gasto público también. Se petroliza la economía. Se empieza a depender precisamente de él y empieza una sobreexplotación petrolera. Esta se agudizó, por ejemplo, el sexenio pasado. Y no es porque no hubiera... Creo que se caen los precios del petróleo. Y no es porque no hubiera petróleo, sino porque no tenemos la tecnología de extracción. Cuando se sobreexplota un manto petrolero, lo que sucede es que el gas natural que expulsa precisamente el hidrocarburo, pierde potencia. Va perdiendo potencia y entonces ya no sale por expulsión, sino que tiene que salir por succión. No tenemos ese tipo de tecnología. No es que no haya petróleo. Es que los dos sexenios panistas abusaron precisamente de esa sobreexplotación. con los mejores precios de la historia. Absolutamente. Pero además hay una situación, don Enrique, que hoy afortunadamente el gobierno del presidente Peña Nieto se está dando cuenta. Ellos... Usted recordará que la tasa del petróleo se tasó arriba de los 100 pesos el barril. El régimen fiscal lo tenía en 60 pesos. O sea, había un diferencial de más de 40 pesos que ingresó a las arcas del gobierno. Pero ¿para qué sirvió? Sobre todo en el sexenio del presidente Fox. Para incrementar el número de burocratas y gastar más. Lo que hizo el presidente Fox es prácticamente elevar el 80% el gasto corriente por concepto de sueldos y salarios del sector público. y entonces tomó de los excedentes petroleros para cubrirlo. ¿Qué es lo que está haciendo hoy el presidente Peña Nieto? Él dice Pemex no va a aportar los excedentes petroleros al gasto público. Los vamos a ahorrar en un fondo de contingencia económica. Y otros países lo han hecho. Europeos y Chile. Chile en América ya tiene un fondo de contingencia de esta naturaleza. No, en un momentito contador. Vamos a ver los mensajes porque el tema es estamos entrando a la parte muy interesante de este asunto. el tema de los es De